¿Qué ha pasado en estos tiempos? ¿Dónde están los corazones? ¿Cuántas familias llorando que no tienen un hogar? Mientras otros compran casas para poder tener mal Unos viven como quieren y otros no tenemos nada Es una vida de arena cuando quieren te destruyen Con una palabra suya te quitan lo que tú tienes Las puertas siempre cerradas y no encuentran la salida El amor todo lo puede, eso nos dice la Biblia No puedo más, he sufrido yo bastante la injusticia de la vida He luchado por los míos pero todo me lo quitan ¿Dónde vamos a llegar si no tenemos justicia? No, 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 no somos de arena No, 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 lo sabe cualquiera No, 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 no cierren las puertas No, 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 El amor al dinero lo que destruye la vida Aunque tengan lo que tengan ellos siempre quieren mal Solo que sale lo suyo lo demás da igual Levantamos nuestras manos un poco de humanidad Déjeme soñar que mi familia sonría Lleno de felicidad y gritar al mundo entero Que esto es una realidad Déjeme soñar No, 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 no somos de arena No, 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 no sabe cualquiera No, 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 no tienes las puertas No, 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 no Que somos personas No, 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 no 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 No somos galeras No, 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 no No sabe parquera No, 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 no No cierren las puertas No, 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 no Que somos personas